Venezuela sigue y sigue siendo tendencia en redes sociales. Ahora con el tema de desinformación. Y ya hemos hablado de ese tema en esta cuenta, pero hoy es importante hablar de lo que está sucediendo en Venezuela. La circulación de noticias falsas está inundando las redes sociales en ese país tras las recientes elecciones presidenciales que dieron como vencedor a Nicolás Maduro. Plataformas como EX, TikTok y Facebook se están llenando de desinformación, causando confusión tanto a nivel local como internacional. Por ejemplo, videos de manifestaciones reprimidas violentamente están siendo compartidos como si fueran actuales, pero en realidad son protestas de 2019. También propagan imágenes de supuestas manifestaciones en Venezuela y resultaron ser de movilizaciones en otros países. Parece que quienes creen en esas imágenes necesitan clases de geografía. Además, circulan audios falsos en WhatsApp, como uno que habla de un alzamiento militar que en realidad es de 2019. Clásicas cadenas de WhatsApp que mandan las tías de Venezuela. Incluso difunden un video que supuestamente muestra a la OEA aprobando desconocer los resultados electorales, que es, en realidad, de otra sesión sobre la democracia en Caracas. Esta desinformación no solo polariza más a la sociedad, sino que también dificulta la comprensión de la verdadera situación en Venezuela. Y por eso, para no caer en fake news, te recomiendo lo siguiente. Verifica la fuente de la información. Revisa la fecha de las publicaciones. Busca confirmación en medios confiables. No compartas información sin corroborar. Y si detectas que algo es falso, avisa a medios oficiales. Incluso EX tiene la opción de verificación de información. Así que ya sabes, es crucial ser cuidadoso con lo que compartimos en redes sociales. No queremos ser parte del club de los desinformados. Sígueme para más consejos del mundo digital y mantente informado con fuentes fiables como este canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!